en los últimos días estuvo hablando sobre el mercado de fichajes de boca claro con todo el problema que nos ha traído la justicia el señor que no pienso nombrar y todos sus amigos bueno nos hemos olvidado de quién va a ser el técnico nos hemos olvidado en la pretemporada del próximo año hasta inclusive nos hemos olvidado que boca no va a jugar la copa libertadores va a jugar la copa sudamericana y está obligadísimo a ser campeón de la copa sudamericana me da igual que a racing y el corinthians también vayan a jugarla bueno en los últimos días se habló y de hecho era uno de los puntos riquelme sostenía en su campaña supuestamente que arturo vidal iba a ser un nuevo jugador de boca una vez se conocieran los resultados de las elecciones de hecho de los medios sostenían que en caso de que no se vote el pasado domingo 3 al día siguiente es decir el lunes 4 rey que él me iba a anunciar al próximo técnico esto no ha sido así lo cual demuestra que desde boca creen que se puede votar todavía este año habría que esperar hasta el siguiente domingo 17 ya que este domingo 10 es la asunción del presidente electo javier milay y bueno no sabemos bien qué va a pasar ya esto nos pone en desventaja para con el resto de equipos porque boca debería aprovechar este tiempo que tiene como consecuencia de haberse quedado afuera de todo tan rápido para poder planear el próximo año y sin embargo no estábamos ocupados malgastando el tiempo en este asunto de la justicia donde los jueces van cambiando donde nadie se pone de acuerdo una vergüenza lo que ha ocurrido estas últimas semanas vamos el papelón que nos hacía falta nuevamente los dirigentes y candidatos demuestran que boca les importa muy poco no compren después el pescado podrío de que aman a boca por favor no lo compren porque si ellos realmente amasen a boca no estarían haciendo todo el show que hemos visto en los últimos días yendo a los programas hablando metiendo un montón de cosas en la bolsa que milay que cristina que la cámpora que indignante indignante además de que demuestran no saber un carajo de fútbol demuestran su clasismo y su odio al pueblo porque si lamento informarles que dentro de esta gente hay clasistas homofóbicos racistas gente que bueno tiene bastantes problemas pero saliendo ya de esto y acá si arranca el tema del vídeo arturo vidal es la gran promesa de campaña o era la gran promesa de campaña de esta dirigencia y van a fichar arturo vidal para que juegue junto con cabaña y podamos decir que tenemos estrellas igual que chiquito romero bueno sumado a por supuesto la mayor estrella que tiene boca que es frank fabra no el marcelo de boca juniors también ayer y hoy también se comentó que boca quiere a ever vanega otra vez en el club quieren que vuelva ok bueno arranquemos a comentar yo voy a decir esto de una manera muy educada muy respetable en la puta vía traería yo a vidal a boca y lo voy a dejar ahí porque me parece que es contribuir otra vez a la destrucción de boca es muy parecido a el fichaje de oscar romero un jugador que vino a boca porque sí porque si no aportó nada no aportó absolutamente nada boca alguien recuerda ya déjenlo no 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 hay nada y nada el caso de vidal es un acto puramente de humo un nombre para intentar provocar debate y posiblemente boca lo traiga porque el jugador quiere venir a boca que creo que es lo único positivo que bueno si quiere venir imagino que va a esforzarse no sé arturo vidal no es el jugador más disciplinado del mundo no lo es y yo no soy de los que se arrastran por un jugador no soy como el pollo viñuelo que va hortigosa y le tira centros para que sea dirigente de san lorenzo que se yo no yo soy hincha de boca no hincha de los jugadores hay mucha gente que lamentablemente es hincha de jugadores y que ahora se quejan porque hay hinchas que aman a riquelme son increíbles la verdad algunos son increíbles los hinchas del 9 de catar critican a los hinchas de riquelme una cosa hermosa que tiene este bendito país pero en este caso hablamos de vial y quizás la crítica sea justa ya que muchas críticas de la oposición y gente que está en contra este fichaje argumentan que bueno ya tiene cierta edad que es un kilomero que vende humo que se la pasa puteando y es verdad eso es verdad arturo vidal es como decirlo de lo más indisciplinado que tuvo chile en los últimos años de lo más indisciplinado de hecho el fracaso de la no clasificación al mundial de rusia en gran parte es culpa suya es por él en realidad contagiando un vestuario de vicios vicios muy jodidos este tipo en la copa américa 2015 manejó borracho su auto y chocó y lo premiaron con seguir jugando en la selección en un caso inédito que vimos en el fútbol de lo más vergonzoso que me ha tocado ver el caso vidal lo opuesto a bravo y alexis sánchez sin duda recontra opuesto y vos querés traer justo a este tipo a este vestuario donde están los benedetto los fabra hasta hace no mucho estaba zambrano estaba villa y la verdad que quieren que les diga en boca somos adictos a comprar fantasmas nos gusta comer residuos antes que comer comida es algo insólito restos huesitos ahí eso nos gusta comer acá en boca no lo puedo creer y ésta sigue es toda de riquelme toda de él porque a él le encantan estos jugadores no sé por qué le encantan estos futbolistas no sé si realmente lo hace convencido o se ha creído en serio que al público de boca le gustan estos futbolistas porque vos no me puedes comparar a vidal con nathan nandes no me lo puedes comparar nandes se fue por guita y lo que vos quieras pero en la vida tuvo un escándalo al nivel de arturo vidal nunca y sin embargo no nos encantan estos jugadores óscar romero con lo que había hecho ya en san lorenzo tenías argumentos de sobra para no traerlo y boca lo trajo y acá me decían no pero vas a ver que va a brillar que se va a adaptar al plantel que va a jugar re bien esa gente a dónde está se fueron porque lo sigo esperando sigo esperando los comentarios para decirme los partidos destacados de óscar romero arturo vidal va a venir a boca que a tapar a los jóvenes no entiendo está borda medina trajimos a gullaude que es una buena promesa que la verdad si sabemos aprovechar a los jugadores si sabemos aprovechar a los jugadores nos pueden dar mucho y la verdad vamos a jugar la copa sudamericana la copa libertadores aquí viene este gasto de guita al pedo en el salario de un jugador que realmente no es para tanto en su momento vial fue un buen jugador sí pero ahora mismo que le va a aportar la boca es un volante central su posición es la de ramírez voy a hacer algo que ahora yo pagani no le gustará pero es un volante central que puede jugar de contención y si querés ser muy bueno puede ser ofensivo o sea que puede ser mixto pero hasta ahí la verdad no mucho más su nivel ofensivo no es mejor que el de medina y ríganse lo que quieran pero es la realidad ustedes vieron los partidos de vidal en brasil como fracasó en flamengo vale la actitud del tipo la mentalidad que tiene de vivo de creerse se creyó en serio esta piloto desde el rey arturo y vos querés traer justo a ese jugador lo de vanega es más inexplicable todavía vanega choca directamente con todos los jugadores que vos tenés en el mediocampo con todos cortemos con la pelotudez de vanega de 5 porque no lo va a poder hacer por suerte hace años terminamos con esto del vanega de enganche y demás que habrá funcionado un ratito en sevilla y en valencia pero nada más se acabó ahí rápido la joda de vanega de enganche vanega es un volante central otra vez es volante central es que los dos pueden jugar tranquilamente en el mediocampo juntos y si vos lo traes bueno esto de los pibes y el proyecto de los pibes sabes como lo destruís acá va a venir el sabio negro bulos el tipo que está ni la pegó en todo es un genio de la vida y relata muy bien a decirme no pero son cracks así como cardona como villa como el gran benedetto el cual vino a boca debido a que nos desprendimos de lisandro lópez para complacer a bragar nick o sea otra vez boca se va a arrastrar por los jugadores no por uno sino por dos esta vez muy bien la verdad maravilloso muy bien el escudo por encima de todos cortemos con esta mentira de que le gusta por encima de todos porque no se la cree nadie y por supuesto los amigos de la tele estos mercenarios defendiendo cualquier cosa que involucre traer a un jugador y que involucre que boca se ponga de rodillas ante representantes ante ciertos jugadores con tal de un año de contrato y nada más no jodamos más con toda esta pelotudez por favor estoy harto de que boca se arrodille ante jugadores vivos y que no van a aportar nada boca les mando un saludo muy grande